muy buenas amigos en este pequeño vídeo pues les enseñaré a cómo hackear fácil y sencillamente su play 4 en versión 9.0 si no tienes la versión 9.0 y estás en 850 les dejaré esto en la descripción esta es la actualización de la play 4 en la versión 9 ya saben cómo instalarla de forma recove del recovery que tiene el pay 4 solamente pulsamos el botón de encendido lo tenemos pulsado y entrará en un modo que nos pedirá que conectemos el control por usb si por cable usb luego metemos la memoria usb con el archivo que les dejaré aquí meten este archivo tal y como lo miran en la raíz de nuestra memoria que vamos a utilizar después de que instalemos esa actualización ocuparemos o esa misma memoria que usamos para instalar la versión 9 o utilizaremos otra memoria y esa es la que va a arrancar nuestro exploit así que ya una vez teniendo la memoria usb la insertamos instalamos este programa sólo se los medio mostraré rapidito para que sea rapidito el tutorial le damos siguiente siguiente yo lo tengo instalado una vez instalado lo buscamos win 32 manager que lo buscamos sí y nos venimos aquí a buscar el archivo que necesitamos yo lo tengo en esta carpetita es este archivo yo se los dejaré en la descripción igual este es un programa que hay que escribir en nuestra memoria yo no lo haré porque ya lo hice así que le vamos a escribir nada más y una vez que finalices rápido seguimos con el tutorial ahorita así que ya terminado todo esto ya ejecutado él y preparada la memoria pues pasaremos a nuestro play 4 para seguir otro paso y bueno amigos ya cuando nuestro 4 pues como ven ya instalé unos cuantos juegos como pueden ver este estoy en la versión del sistema 9.0 ok entonces lo que tenemos que hacer es conectar nuestro en nuestra nuestra aplicación a internet así que la conectaría rapidito la va a dar configuración de internet usar wifi sólo conectamos el wifi a nuestra red solamente hacemos eso y listo adelantar el vídeo para seguir con el siguiente paso una vez que tengamos ya lista nuestra red pues pasaremos a otro bueno en este paso pues nos salimos y nos vamos a nuestro navegador escribiremos esta dirección que yo la tengo en mis marcadores escribimos tal y como sale en pantalla así que esperamos a que cargue recuerden que el exploit todavía está nuevo puede dar fallos en si les da error de memoria insuficiente pues lo vuelven a intentar bueno él se quedará así en esa pantalla congelado pero no se preocupen eso pasa a veces da error a veces no y bueno amigos si da ese error de memoria suficiente le damos a aceptar y esperamos de nuevo el volver a recargar la página y esperaremos de nuevo bueno como ya apareció el mensaje dice que insertemos nuestra memoria así que la vamos a insertar recuerden que esta es la memoria que acabamos de inyectar nuestro así que esa es la memoria que vamos a utilizar y ahí está el error ese error es el que nos va a servir de guía si le damos a aceptar cuando aparezca un mensaje en la pantalla diciendo inyecte payload ya estamos en custom firmware como pueden ver dice gol en 2.0 así que ya estamos en custom firmware así que este es el paso que hay que hacer siempre que apaguemos nuestra consola y otra cosa que les quiero enseñar es cómo deshabilitar los update para que no se nos actualice en nuestra consola así que nos vamos al menú y bueno amigos ya saliendo en el menú pues nos vamos de nuevo al navegador para esto es para quitar las actualizaciones automáticas y bueno amigos los vamos a este marcador que les dejaré aquí en el vídeo nos vamos a este marcador y le damos en disable update este proceso tarda un poco más así que hay que tener paciencia hasta que nos aparezca el mensajito de que ya deshabilitamos las actualizaciones automáticas adelantar el vídeo para que ustedes vean cómo es el proceso y bueno como pudieron ver ya está deshabilitado las actualizaciones automáticas este proceso también puede dar algunos fallos pero una vez ya ha hecho esto pues ya estamos en configurar ya pueden ver que puedo ejecutar cualquier juego sin ningún problema y no se va a actualizar nuestra consola así que aquí estamos y espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima